Un encuentro con un ambiente de total apertura México, F. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, se reunió ayer con Marcelo Ebrard, próximo canciller, con quien abordó la política exterior del país en asuntos de actualidad y la agenda internacional de México hasta que el nuevo gobierno entre en funciones el 1 de diciembre. 2. Videgaray y Ebrard, que será nombrado canciller cuando Andrés Manuel López Obrador asuma la presidencia de México, mantuvieron un encuentro privado en la sede de la Cancillería Mexicana. El encuentro entre los dos fue en un ambiente institucional, de transparencia y total apertura, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado. Ambos dialogaron de temas de coyuntura y de interés en materia de política exterior, así como sobre las actividades internacionales previstas para los siguientes meses, precisó la dependencia federal. Los dos políticos se emplazaron a continuar celebrando reuniones de seguimiento en materia de política exterior, desde que ganó las elecciones presidenciales del 1 de julio pasado, López Obrador se ha reunido en territorio mexicano con el presidente de Guatemala, Gini Morales, y delegaciones de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, China y Japón. ¡Suscríbete al canal!